Tenemos una mesa, después de 31 años, la primera vez que hay una mesa de salud en este evento. Y de entrada parecía extraño, ¿verdad? Pues ayer escuchamos mucho hablar de salud, hoy Carmen ha hablado de salud, Mateo ha hablado de salud, Luis Ser ha hablado de salud, perfectamente, es mi jefe, pues fijaros, no quiero decir nada más, ¿no? O sea que... Entonces, que hubiera hoy una mesa de salud es absolutamente pertinente. Vale, aquí vamos a hablar de varias cosas, de cuál es el estado de la salud en España hoy, pero a mí me gustaría mucho que habláramos de cuál es el futuro. Decía Woody Allen, de esas frases que se atribuyen, no sé si era verdad, pero yo lo hago mío, que el futuro me preocupa mucho porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. En el tema de salud, la que se nos viene encima es tremenda, tremenda, ¿verdad, Julio? Que vas a hablar luego también todo eso. Solamente el moderador tiene que hablar muy poquito. Yo también, como decía Paco, me gusta más que ser moderador ser agitador, pero en la mesa que tenemos no va a hacer falta. Voy a dar algún dato solamente porque como ustedes no son del entorno de salud, sí lo son aunque no se lo crean, porque todos somos ciudadanos, pacientes, y esto nos debe preocupar. Y por la edad que tenemos vamos a ser crónicos casi todos nosotros en breve. Y últimamente, siendo disruptivo, empiezo mis conferencias diciendo que hoy ha nacido el primer español que va a vivir 140 años. Dato. Hoy en día, y este señor gestiona la sanidad de Cantabria, se dedica aproximadamente del gasto completo de una comunidad autónoma el 40% para salud, ¿verdad? Hoy en día, el 40% de todo el gasto de Cantabria va para salud. Y el de Madrid, y el de Cataluña, y el del País Vasco. Hoy en día, de ese 40%, el 80% de ese gasto se lo llevan cuatro enfermedades crónicas. Hipertensión, diabetes, EPOC, insuficiencia carriaca, enfermedades crónicas. Y hoy ha nacido el primer español que va a vivir 140 años. Lo del pago de las pensiones va a ser una broma comparada con la sostenibilidad del sistema sanitario. Y además vamos a una medicina radicalmente distinta a lo que conocemos, y Mateo lo ha citado, ha citado una P solo. Hay cuatro P's. Él ha hablado de la personalizada. Pero la medicina es predictiva, predictiva. Yo sé lo que le va a pasar a Julio dentro de 25 años. Participativa. La gente ya escribe en las redes sociales lo que le pasa, y a los 10 minutos hay 200.000 personas que le dicen, anda, a ti te pasa lo que a mí. Y mi médico de Houston me ha dicho... Y preventiva. Que es de algo que vamos a hablar, yo creo, durante la mañana bastante. Simplemente dejo esos datos. Otro dato. ¿Saben ustedes cuál es el hotel más caro de Santander? Valdecilla. Si estuviéramos en Madrid diría lo mismo de La Paz, o si estuviéramos en Santiago, en otros. ¿Vale? ¿Saben ustedes lo que cuesta pasar una noche en el hospital? Mil euros. Mil euros. Por cada día que no ingresemos a un paciente una noche, estamos ahorrando mil euros al sistema. Y estamos hablando de sostenibilidad. Desde mi modesta opinión, y no voy a hablar mucho más, la única solución para resolver esto pasa por las TIC. Yo hasta hace unos años, con mucho prurito, decía que una de las soluciones era la TIC, y ahora digo que sin TIC no hay solución a esto. Y Carmen ha dado datos, y ha dado datos muy relevantes, pero yo no puedo dejar de decir un dato horroroso que nos está pasando. Con esos costes que les he dicho del 40%, el 80%, hemos hecho maravillas en este país, con las TIC, en salud, y somos referente internacional. Por ahí es de andar a Luciano Saez, de las seis, que siempre defendemos este tema. Nos gastamos en TIC el 1% del presupuesto en salud. El 1%, solamente el 1% en TIC en salud. Por lo tanto, esto tiene que cambiar de forma radical.